Y ahora vamos a hacer una rancherita Vamos recorriendo todos los reyes En re menor, ¿no? En re menor Bueno, che ¿Estamos? Vamos En las lojas de mis pagos yo corté Las más lindas margaritas con primor A la virgen del pueblito la llevé Para que ella la curara del amor Ando sol y ando triste y de sol Por la basada cuesta y lónica no La vida tranquila Una tarde muy hermosa Y como un colicho Me ha dejado el corazón El día de la samba Cando amor y todas las tardes Con el afalde Este amor lleno de alarde Y al recortar Flores de amor van a llevar Cando rosas margaritas Sobre las lomitas Yo solo encontraba mi ilusión La tal arma vendería Y la escogería Al morir los dos El día de la samba Cando amor y todas las tardes Con el afalde Este amor lleno de alarde Y al recortar Flores de amor para llevar Cando rosas margaritas Sobre las lomitas Yo solo encontraba mi ilusión La tal arma vendería Y la escogería Al morir los dos Al morir los dos Yo solo encontraba mi ilusión Y la escogería Y la escogería Y la escogería Gracias.